Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a este Tiempo de Actualidad y de Información. Hoy nos visita el flamantemente nombrado hace escasos días como presidente del Partido Popular en la ciudad de Alicante, don Luis Barcala. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué representa ser el presidente del Partido Popular en la ciudad de Alicante? Básicamente una responsabilidad. Es un orgullo el poder como militante del Partido Popular pues está representando al resto de mis compañeros en este cargo pero sobre todo es una responsabilidad. La responsabilidad además cara a este periodo electoral en el que nos encontramos. Es una responsabilidad que si bien es temporal porque por el reglamento de las juntas de distrito me corresponde este primer periodo a mí pero eso no quita el orgullo y la satisfacción que siento por ostentar el cargo. ¿Cómo se dibuja, o mejor dicho, a partir de este nombramiento? ¿Cuál es la situación actual del Partido Popular en Alicante? Bien, nosotros, presidente provincial Ciscar promovió hace ya prácticamente un año y medio, dos años va a hacer ahora ese modelo nuevo de estructura del partido en la ciudad de Alicante. La ciudad de Alicante es una ciudad grande. El número de militantes, cercano a los 15.000 recomendaba el que nos estructuráramos de una forma mucho más cercana mediante una estructura que permitiera que no solo los militantes sino que el propio partido se acercara mucho más a la gente. En otras grandes ciudades, como pueda ser Madrid o Valencia la estructura era de juntas de distrito por juntas de distrito y esa nos parecía una buena fórmula para aplicarla a Alicante. Hicimos el diseño, se hizo la regulación y se pusieron en marcha las juntas de distrito mediante la elección de sus cargos representativos. Presidente y comités ejecutivos. Ahí concurrimos los militantes que entendimos que queríamos asumir esa responsabilidad y en mi caso concreto me presenté por el distrito número uno el distrito que en número de militantes y en número de votantes puede ser, o sea, es el que más representación o más peso tiene la ciudad de Alicante es en el que resido, es en el que trabajo y en consecuencia es mi distrito. Me presenté por él, gané esas elecciones y desde ese momento asumí la presidencia al igual que en los otros cuatro distritos de Alicante mis compañeros. Pusimos en marcha inmediatamente todo el ciclo cara a las elecciones europeas que eso es lo que suponía era el rodaje de la estructura y ese rodaje no ha podido dar un mejor resultado o por lo menos ha respondido a las expectativas que teníamos cuando organizamos toda esta nueva estructura. Ese éxito ha llevado a completar todo lo que es el proceso mediante la constitución de la Junta Directiva Local que digamos que es el órgano que coordina a los cinco distritos y sirve de paraguas para toda la estructura. Y es en este momento tras la constitución de la Junta Directiva cuando yo asumo la presidencia de ese órgano y por tanto la coordinación de los cinco distritos. ¿Y a partir de ahora qué? ¿A partir de ahora qué? Mirando al 24 de mayo. Bien, continuar con la estrategia que ya establecimos en su momento y por la que creamos las juntas de distrito. Simplemente tener un partido mucho más abierto a la militancia hay que tener en cuenta, por ejemplo, los comités ejecutivos de cada uno de los cinco distritos en este momento un 80% de los miembros de los mismos son militantes de base. En la Junta Directiva Local es un 75%. Es decir, ya hemos conseguido el primer objetivo está conseguido que es la apertura hacia el propio partido. El otro día que teníamos una reunión con el presidente Ciscard del Distrito 1 uno de los militantes que intervino además un chaval joven de nuevas generaciones hizo un comentario que a mí me agradó muchísimo. Dice, yo la primera vez que asistía a una reunión del Distrito 1 éramos 10 trabajando. Dice, a fecha de hoy las últimas reuniones ya somos 60 o 70 trabajando. Bien, las puertas están absolutamente abiertas a todo aquel que quiere colaborar y a todo aquel que quiere trabajar. Y esta estructura lo permite. Pero al mismo tiempo, esta estructura lo que nos permite es una presencia directa en los barrios que hace que el partido lo podamos acercar mucho más a los ciudadanos. La estrategia que hemos seguido en los últimos meses después de las elecciones europeas ha sido en ese sentido de acercamiento hacia nuestra propia militancia, apertura del partido y acercamiento hacia la ciudadanía. Vecinos, colectivos, con los que estamos manteniendo desde los cinco distritos un contacto muy regular abriéndonos a que nos planteen cuáles son las cuestiones que les interesan. Ojo, los reproches y las críticas también. Lo que tenemos que tener es una idea muy, muy clara, una fotografía muy clara de no solo cómo la situación en la que la ciudad está, sino principalmente cómo nos ven los ciudadanos para no perder la perspectiva. Y eso es muy importante cuando quien está recibiendo a esos ciudadanos y está escuchando a esos ciudadanos son también ciudadanos que no ostentan ningún cargo público y por tanto no tienen ese condicionante que muchas veces nos achacan a los políticos de vivir en una burbuja. No, estamos entre gente normal y corriente, gente que está pateando la calle todos los días, que va de su casa al trabajo y vuelve, gente que está en contacto con la sociedad y que además tenemos gente en todos los estamentos de esta sociedad. Esta forma de cambiar el modo de acercarle el mensaje y compartir el mensaje con el ciudadano ¿es por la realidad Podemos del arco político actual en España? Yo creo que el análisis lo hicimos, además creo que en nuestro caso concreto el análisis lo hicimos mucho. Las juntas de distritos se constituyen antes del fenómeno Podemos y mucho antes de las europeas y lo estaba comentando antes, las juntas de distritos se constituyeron en noviembre del 2013, mucho antes de las elecciones europeas y la preparación venía desde un año antes. No, sencillamente el movimiento ciudadano ese 15M que es el germen de lo que hoy puede ser Podemos ya puso encima de la mesa una serie de cuestiones. Había un alejamiento claro entre lo que eran los partidos políticos, los cargos públicos y la ciudadanía. Sí, evidentemente había una necesidad y una exigencia por parte de la ciudadanía de una mayor participación y más cercanía, por supuesto. Nosotros esa lectura la hicimos entonces y por eso adaptamos ya nuestra estructura de partido a esas exigencias para poder dar respuesta. ¿Qué es lo que sucede tras las europeas? Que se hace evidente que uno, eso era una realidad y segundo, que nosotros habíamos hecho una buena lectura de esa realidad. Ahora quedaba lo más difícil ser capaces de dar una respuesta a las exigencias que había. Por eso, a partir de las europeas tomamos buena nota y empezamos con una serie de contactos ininterrumpidos con la sociedad civil, en este caso la sociedad civil alicantina y desde la perspectiva de nuestros militantes y desde la perspectiva de quien no son nuestros militantes. Teníamos que saber exactamente la desafección de nuestro propio votante, el porqué. Teníamos que saber cómo recuperar a ese votante habitual del Partido Popular que aparentemente con los resultados de las europeas nos había dicho que no salía de casa. Bueno, pues había que recuperar y en ese trabajo es el que hemos desarrollado con intensidad desde las juntas de distrito y en el que vamos a intensificar mucho más el trabajo durante esta campaña electoral. ¿Y cuál fue la respuesta que obtuvieron a esa desafección por parte del votante? Pues lo primero que observamos es que si se le llamaba y se le convocaba a una reunión asistían. Luego sí, no había una indiferencia. Lo que había era cabreo. En segundo lugar, en el momento en el que iniciamos esas reuniones nosotros nos planteamos una estrategia clara. Era escuchar. Era más importante lo que teníamos que escuchar, es decir, lo que nos tenían que decir infinitamente más importante que cualquier cosa que nosotros pudiéramos decir. Porque al final si no iba a sonar a excusa. Cualquier discurso que nosotros desarrolláramos sonaría a excusa. No, en absoluto. No estábamos nosotros para excusarnos. Estábamos para escuchar. Y la gente te decía en tu cara y además con tranquilidad todo lo que pensaba. Y escuchábamos críticas muy duras. Muy duras. Pero al mismo tiempo que estábamos escuchando eso, la gente con la que nos íbamos reuniendo iba desahogándose y empezaba a estar más receptiva a poder escucharte a ti también. Bien, ese diálogo ha sido fundamental y ese diálogo que hemos recuperado creo que es el que nos pone en el buen camino para poder el proyecto del Partido Popular, el proyecto que tenemos de ciudad, el proyecto que tenemos para futuro, para todos los alicantinos, hacerlo llegar. Y compensar esa crítica habitual de que no comunicamos, no comunicamos bien. A lo mejor no habíamos reflexionado de cómo teníamos que comunicar bien y que el comunicar bien empieza por escuchar al otro. ¿Por qué, efectivamente, por andar un poquito en esto último que ha dicho, ¿por qué siempre una de las cosas que más se le ha achacado al Partido Popular ha sido la forma en la que comunicaba, trasladaba el mensaje? Pues porque nos centramos, generalmente, nos centramos más en el hecho y en el trabajo y en la gestión que en la fotografía. Muchas veces estamos viendo cómo se hace política de pura imagen, puro marketing político exclusivamente. Y luego no hay resultados, pero la fotografía está hecha y parece que sí que se están haciendo cosas. Nosotros que siempre valoramos mucho más el cumplimiento por el objetivo y por el resultado, dedicamos a veces un tiempo que es excesivo y quiero que se me entienda bien. Hablo por excesivo porque hay que hacer ambas cosas. Es decir, tienes que trabajar y tienes que explicar lo que estás haciendo y muchas veces nos encerramos tanto en solo trabajar que no sabemos explicar bien lo que hacemos y creo que además es un problema de comunicación porque, y esto es general con toda la clase política, el político se empeña en hablar, en hablar porque cree que debe explicar y a veces es más importante primero escuchar para que te planteen qué es lo que quieres saber la otra persona y luego hablar. Es esas conversaciones en las que tú das por supuesto lo que el otro le interesa, lo que el otro quiere preguntarte y no le dejas ni preguntarte, con lo cual tú sueltas tu rollo, crees que has dado las explicaciones que el otro estaba pidiendo y en realidad el otro se queda sin haberte preguntado lo que realmente le interesaba. Hay un problema de comunicación y de diálogo entre, y no es un problema exclusivamente del Partido Popular, pero sí que ha habido un problema muy muy grave de comunicación y de diálogo porque la clave está en el diálogo y dialogar es hablar las dos personas y escucharse mutuamente. Quisiera volver un momento a lo que me comentaba antes en referencia a la desafección de los propios votantes. Me ha mencionado la palabra cabreo. Este pasado fin de semana se hizo una quedada de alrededor de 300.000 españoles según los organizadores que para algunos recordaron a las concentraciones vividas en Madrid en la Plaza de Oriente. ¿Qué grado de cabreo y qué grado de desafección hay en estos momentos en lo que es la ciudadanía dentro de esa visión que tienen de los políticos y cómo cree que se va a materializar a efectos prácticos? Bien, las situaciones van cambiando y conforme va cambiando también el entorno y la situación en general. Es muy importante no es lo mismo y lo estamos percibiendo un año atrás la situación ahora. Hay signos y hay hechos que evidencian una recuperación económica lo cual implicaba gran parte de ese cabreo que estábamos comentando. La gente no estaba viendo resultados estábamos en una crisis salvaje se responsabilizaba precisamente a los gestores públicos y salíamos ese fue el gran castigo a los socialistas y a Zapatero en las elecciones del 2011. Habéis destrozado el país habéis llevado el país a la quiebra y ese fue el mensaje que recibió el Partido Popular tenéis que recuperar esto. Bien, ha habido un trabajo muy muy largo de tres años donde la crisis era estructural y mucho más profunda de lo que nadie podía imaginar las condiciones en las que en 2011 se recibe el gobierno de manos de los socialistas es aún mucho más terrible de lo que ellos mismos yo creo que sabían incluso eso y ha habido que hacer reformas estructurales muy muy profundas y ahora empieza a dar resultado toda esa serie de políticas y los índices económicos los macronómicos por supuesto ya nos ya nos sitúan en muchísimas mejores condiciones y ahora empieza también el ciudadano a notarlo directamente que era lo que nos faltaba que en el bolsillo se empezara a notar este mismo mes de enero ya las nóminas con la rebaja en el IRPF y la rebaja en las retenciones ya los trabajadores en las nóminas ya han notado que tienen más dinero y por tanto y ese dinero se destinará a consumo y ese consumo se destinará provocará que esa rueda pues vaya girando y eso es lo que al mismo tiempo se está generando empleo es decir esa situación hace que se bueno empiece a entenderse determinadas políticas determinadas medidas que se adoptan porque dan resultado pero aún así hay una conciencia que se ha despertado en la ciudadanía que es absolutamente legítima pero es que es absolutamente necesaria y es la exigencia esto no puede ser un cheque en blanco cada cuatro años a mí me han elegido para los próximos cuatro años y yo no doy ya explicaciones ni tengo por qué escuchar a nadie hasta que lleguen las próximas elecciones y en ese momento me pondré muy amable con una sonrisa de oreja a oreja a besar niños y a estrechar manos ese modelo está caduco ese modelo es trasnochado y ese modelo afortunadamente espero no volverá aquí el trabajo y la cara hay que darle adelante del ciudadano todos los días absolutamente todos los días porque el ciudadano es a quien representamos yo no soy Luis Barcala cuando estoy como cuando soy concejal yo soy el representante de muchos por todos los alicantinos cuando yo estoy haciendo un trabajo en el ayuntamiento y en consecuencia tengo que dar la cara delante de todos ellos y lo que es más importante cualquier ciudadano de Alicante tiene absolutamente derecho a pedirme a mí las explicaciones que estime oportunas a ver si empezamos a entender por qué eso es servir y no servirse Hablando de servir ¿cómo está sirviendo a la ciudad de Alicante el nuevo alcalde? ¿qué opinión le merece? Bien creo que a lo mejor bastaría con repasar los medios de comunicación para darse cuenta de una palabra que creo que es generalizada y ha sido bálsamo es decir la tensión a la que la gestión municipal estaba siendo sometida probablemente de una forma injustificada e injusta pero bueno esa era la realidad y en la opinión pública la presión se trasladaba y nos la trasladaban a todos nosotros estábamos trabajando todos los días exactamente igual pero digamos que en la ciudadanía lo que se trasladaba era un ambiente de catastrofismo propiciado por la oposición que iba haciendo leña de ese árbol al final lo que Miguel Valor aporta principalmente es tranquilidad es estabilidad y es la seguridad de que se trabaja en lo que se tiene que trabajar ahora estamos pudiendo comunicar con muchísima más facilidad porque todo digamos que el enfoque o el foco mediático ya no está centrado exclusivamente en Sonia Castelledo y en su situación ahora podemos estar comunicando porque los medios también se hacen eco de la gestión y oh sorpresa para todo el mundo resulta que es que se ha venido gestionando mucho y bien durante todos estos tres años y medio anteriores y ahora empieza a verse los resultados y oh sorpresa resulta que hay proyectos que estaban ahí proyectos en los que estamos trabajando que son ejecutables en estos momentos oh sorpresa somos capaces de conseguir la financiación suficiente para hacer los efectivos pues todas esas sorpresas son el resultado ni más ni menos que de tres años y medio de trabajo ininterrumpido de equipo de gobierno me quedo con la sorpresa hasta que llega el Cholo Simeone al Atlético de Madrid cada liga antes de empezar ya se sabía bueno esto llegará a final de temporada se dilucidará entre Madrid y Barcelona de cara a esa final de liga tomando como final de liga el nombre de la persona que va a ser el candidato a la alcaldía de Alicante Miguel Valor ha sido el Atlético de Madrid ha sido ese que nadie se lo esperaba y de momento todos lo dan como también un posible candidato a la alcaldía al final nosotros tenemos la responsabilidad porque somos gobierno y porque vamos a volver a gobernar tenemos la responsabilidad de ofrecer a los alicantinos lo mejor lo mejor de lo que tenemos tenemos una una estupenda cantera la militancia de Alicante ten en cuenta que en Alicante hay 15.000 afiliados al Partido Popular aproximadamente es decir tenemos más afiliados que todos los demás partidos a nivel provincial e incluso a nivel de comunidad autónoma solo en la ciudad de Alicante eso significa tener una cantera importantísima en todos los estamentos que es lo que podemos ofrecer a los alicantinos y debemos además ofrecer a alicantinos la mejor candidatura posible quien la encabezará el que represente lo que los ciudadanos demandan del Partido Popular como gobierno de Alicante en ese momento Miguel Valor Miguel Valor está haciendo ahora mismo un trabajo impagable que es el haber asumido cuando además él probablemente y lo ha dicho en muchas ocasiones no esperaba pues con su edad etcétera no esperaba que surgiera esta oportunidad y ha respondido a las mil maravillas ¿por qué no? es una opción tan válida como cualquier otra será el Partido Popular será el Partido Popular en los distintos estamentos que irán los que irán informando de las distintas opciones en los pros y los contras y será Genova quien decida pero con toda garantía lo que a los alecantinos presentaremos como lista desde la cabeza hasta el último de los 29 concejales que propongamos lo dijo el presidente Ciscar el presidente provincial no decepcionará todo lo contrario será una lista que demostrará el mensaje que estamos enviando desde hace tiempo renovación regeneración capacidad gestión no decepcionará a nadie seguro uno de los nombres que vienen sonando desde hace algunos meses para esa candidatura para representar a la ciudad al Partido Popular de cara a la alcaldía de la ciudad es el suyo este nombramiento como presidente del Partido Popular en la ciudad de Alicante le ayuda a ganar enteros aumenta la cotización o nada tiene que ver una cosa con otra las quinielas las quinielas tienen que tener un fundamento porque si no no se las creería nadie evidentemente quién entra en las quinielas pues entran las quinielas los que van tienen determinado tipo de responsabilidades o están a determinado nivel de responsabilidad dentro del propio partido yo no le puedo dar ninguna verosimilitud a esas quinielas ni puedo ampararme en ellas el hecho de asumir determinadas responsabilidades lo único que hace es que intervienes en la toma en determinada toma de decisiones pero esto no es unipersonal quiero decir esto es colegiado y pasa por muchos filtros al final la última palabra la tiene la tiene Génova lo único que estamos es trabajando constantemente en todos los frentes en los que uno puede colaborar gestionando desde el ayuntamiento gestionando desde el partido con una única finalidad ganar las elecciones y gobernar en la ciudad de Alicante ese es el objetivo y a ese es al que remamos todos yo incluido con independencia de en qué situación porque a disposición del partido estamos para lo que pida ¿quiere ser alcalde? no, pero cualquier alicantino que quiera su ciudad que se implique además en la gestión y puedes encontrarlos desde el movimiento asociativo el movimiento festero el movimiento político evidentemente y uno se mete en esto estaría encantado y yo también por supuesto hablando del movimiento festero ¿el próximo alcalde de Alicante podría ser un chono? lo dudo mucho pero podría ser cualquier cosa claro ese es un comentario malvado porque ya me estás mezclando en la barraca con este tema las encuestas señor Balcara son para creérselas para medio tener una media orientación para tomarlas tal cual son ¿cómo se deben interpretar las encuestas? las encuestas son para estudiarlas y para estudiarlas con mucho detenimiento una encuesta presenta digamos una foto demasiado fija en un momento muy concreto y con unas circunstancias que concurren no es lo mismo la encuesta que se haga inmediatamente después en los días posteriores a que salte un gran escándalo que la que se haga cuando ese escándalo pues se ha minimizado se han tomado medidas y tal es tan cambiante la fotografía como lo es en realidad hacer foto fija no es como el vídeo que estás viendo todo el recorrido no, no aquí son fotogramas y además normalmente muy distantes hay que estudiar bien lo que nos quiere indicar y su contexto no tenemos más que ver pues las fluctuaciones que están teniendo en términos generales pero si las encuestas nos dan pistas nos dan pistas de por dónde pueden ir los tiros a mí particularmente las encuestas lo que me dicen o lo que yo trato de buscar en las encuestas es cuál es la inquietud del ciudadano en cada momento no me resulta tan importante el que digan que la proyección de voto de mi partido o de cualquier otro es en ese momento tal o cual si con la perspectiva vas viendo si vas subiendo o si vas bajando pero me importa mucho más a qué estás respondiendo es decir qué es lo que nos está demandando la ciudadanía en cada momento por eso en esas encuestas a mí más que la intención de voto me interesa la respuesta a otras preguntas que se hacen y a las que no se suele dar tanta importancia ¿Qué puede ofrecer todavía después de casi 20 años de mandato en el Ayuntamiento de Alicante el Partido Popular a la ciudad y a sus gentes? Pues vamos a ver básicamente esta ciudad tal y como la vemos incluso para los detractores es una ciudad que ha cambiado en estos 20 años y ha sido el gobierno del Partido Popular el que la ha transformado profundamente yo recuerdo hace 20 años pues todos tachábamos la ciudad de Alicante como una ciudad que pese a la luz pese al sol pese al buen tiempo era una ciudad triste y bastante gris y sin embargo en 20 años vemos todo el desarrollo que ha tenido la propia ciudad el crecimiento demográfico y el crecimiento demográfico no es ni más ni menos que la atracción que la ciudad ha realizado es decir es que la gente ha querido venir a vivir a la ciudad de Alicante porque en Alicante se vive muy bien cuando todo el mundo es consciente de que se vive muy bien en Alicante es que pues el proyecto que se ha ido desarrollando de ciudad es muy atractivo y es mejorable infinitamente nosotros estamos ahora mismo y en esta legislatura hemos puesto ya los cimientos de una transformación de una ciudad de Alicante a futuro a los próximos 10, 15 o 20 años que tiene desde el plan de competitividad que se hizo precisamente para conocer eso y sentar las pautas y los cimientos mire el otro día me hacía mucha gracia porque hace 3 o 4 días había tenido por ejemplo el partido socialista había tenido un comité ejecutivo una reunión de la ejecutiva de Alicante y hacía unas manifestaciones el candidato a la alcaldía por el PSOE realmente sorprendentes porque decía elaboraremos un proyecto de futuro de ciudad con los ciudadanos claro yo me quedaba un poco pasmado porque dices vamos a ver 4 años entonces tocándose las narices siendo oposición y tocándose las narices que se podía haber analizado todo eso pero es que a 3 meses y medio de las elecciones el candidato te reconoce que no tiene proyecto de ciudad que lo elaborarán claro si eso es la alternativa nosotros no puede ser más que un acicate para trabajar aún más en el proyecto que tenemos de ciudad y que ya hemos expuesto repetidamente porque es que va a ser imprescindible porque va a ser el proyecto de ciudad que vamos a poner que vamos a aplicar porque vamos a gobernar es de esa responsabilidad tenemos el plan de competitividad marca unas líneas de trabajo que hemos ido marcando una de ellas en las que yo personalmente estoy muy implicado con Carlos Castillo con otros concejales del ayuntamiento que es la línea del turismo sanitario dentro de ese modelo de Alicante saludable y sostenible Alicante saludable y sostenible no es solo una denominación es un concepto es una definición de ciudad Alicante tiene que llegar a ser un modelo de referencia en lo que se refiere a la salud y en lo que se refiere a la sostenibilidad porque reúne todas las condiciones para ser perfectamente ese modelo de referencia no solo en España sino a nivel internacional esa es una de las líneas de impulso y nosotros tenemos sol y playa sí y afortunadamente es una cuestión natural que tenemos que saber aprovechar con el turismo clásico pero tenemos una visa atractiva hacia muchísimos otros sectores de una calidad tremenda que pueden incentivar todo el comercio toda la economía de Alicante convertirla en un referente y convertirla efectivamente en ese polo de atracción que supone la capitalidad como provincia son las cuestiones básicas ¿no? Con una izquierda unida que no sabemos ni podemos augurar cómo será el futuro con Podemos con Guañén y demás con una oposición que ya misma tiene la oposición dentro de sí diría alguno ante esta realidad de las diferentes ofertas políticas no como candidato a la candidatura del Ayuntamiento de Alicante sí se lo pregunto como presidente del Partido Popular de Alicante ¿están más tranquilos a la hora de decir oye pues tenemos más al alcance de la mano el revalidar la alcaldía? Sí es que vamos a ver nosotros a la hora de afrontar estas elecciones y de hacerle un planteamiento a la ciudadanía si nos basáramos en cómo están los demás nos estaríamos equivocando es decir aunque las condiciones partiendo de ese análisis que me gustaría comentarlo también aunque fueran esas y nos dijeran los sondeos lo tenéis facilísimo lo tenéis ya ganado estaríamos equivocándonos es decir a estas alturas el reto es convencer aunque tengas garantías de poder ganar hay que convencer ¿por qué? porque necesitamos la confianza de los ciudadanos en lo que estamos ofreciendo y ese es el reto en el que nos tenemos que enfrentar sabemos que nos están demandando y nos están exigiendo una serie de cosas en cuanto a las formas y en cuanto al fondo para la ciudad debemos responder porque no nos conformamos solo con ganar porque tenemos que gobernar y para poder gobernar necesitamos el respaldo con su voto de la gente de la que nos apoya de la que está dudando e incluso de la que nunca nos hubiera apoyado y es a toda esa gente a la que hay que convencer de que nos apoyen porque lo que has planteado el análisis que planteas es correcto pero me gustaría incluso matizarlo un poco es decir a estas elecciones nosotros nos presentamos como partido popular y es partido popular frente a todos o todos contra el partido popular a mi me parece muy triste que el planteamiento de base desde el PSOE hacia la extrema izquierda sea única y exclusivamente hay que desalojar del gobierno al partido popular esa es toda la propuesta bueno a ese juego no entramos me da igual lo que plantea toda la izquierda porque esto no es un partido de fútbol unos contra otros aquí estamos hablando de los intereses de los ciudadanos y por tanto es a ellos a los que hay que dar respuesta no es el argumento de todos contra el PP porque el objetivo es desalojar del gobierno al PP eso es una falsedad y eso es una estafa hacia los ciudadanos a los ciudadanos hay que decirles yo te propongo esto y si me apoyas eso es lo que voy a hacer y no yo lo que te propongo es que tiremos al partido popular es de pandereta algunas de las cuestiones que estamos oyendo pero claro ahora mismo cuando vemos la gente tiene que tener claro las opciones que se están presentando efectivamente el fenómeno Podemos con un crecimiento importante pero la gente tiene que saber es decir Podemos no se está planteando pactar el concurrir a las elecciones ni con sus siglas con el partido popular ni con el PSOE ni con Ciudadanos ni con UPyD no se está planteando eso ¿y por qué no se plantea eso? porque ideológicamente no puede embarcarse en esta aventura con otros partidos cuya ideología no comparten ¿con quién se lo está planteando? con Izquierda Unida porque ambas formaciones están compartiendo una ideología de extrema izquierda y eso la gente lo tiene que saber y mucha gente de buena voluntad que se ha sumado a ese movimiento Podemos porque resulta muy atractivo el mensaje y muy ilusionante tiene que saber que los dirigentes es decir los que manejan realmente el tinglado en Podemos su ideología es esa y el movimiento lo llevan ahí quieran o no quieran y una cosa que queda muy bien es el tema asambleario y debajo de un árbol o en una plaza reunirse y votar pero a lo mejor toda esta gente lo que tiene que plantearse realmente es y las cuestiones de calado es decir hacia dónde va el partido por qué Podemos con sus siglas no se puede presentar a las municipales esas decisiones que son de muchísima importancia por qué ellos no las pueden tomar debajo del árbol por qué se toman en Madrid por Pablo Iglesias y su ejecutiva bueno pues a lo mejor porque son más casta de lo que piensan o de lo que dicen y esa es la situación respecto al fenómeno Podemos Izquierda Unida tiene un problema gordísimo y es que se lo ha comido con patatas y desaparece desaparece el fenómeno Podemos por eso están desesperadamente creando una marca que se llama Guañem para ofrecerles el pacto lo que pasa es que los han tomado por tontos porque una cosa es que se reúnan debajo de un árbol y otra es que sean tontos y entonces les dicen vamos a repartirnos las cargas tú pones los votos le dice el de Izquierda Unida a Podemos tú pones los votos que yo pongo los candidatos y claro los otros le dicen no te pases de listo si yo pongo los votos pongo las condiciones y tú no puedes poner ninguna entonces Izquierda Unida luchando por su supervivencia Podemos por enmascarar como concurre pero dentro de la izquierda de la izquierda radical compromiso que no deja de ser lo mismo pero con un discurso nacionalista que terminará siendo separatista también dentro de la comunidad valenciana y en ese batiburrillo donde todos reivindican esa bandera de la izquierda el PSOE que no sabe dónde está ni sabe dónde está ni se encuentra a sí mismo y si se encuentran se pegan dos tiros en los pies claro desde esa perspectiva pues bien no tengo ningún problema en que el Partido Popular se enfrente contra todos pero el Partido Popular lo que va a ofrecer a los ciudadanos es un proyecto y una alternativa no el votarme para que no ganen los demás La última una curiosidad cuando no está testando las rutas que tienen a su alcance todos los turistas y alicantinos en la Serra Grosa cuando sus obligaciones como responsable del área de sanidad del ayuntamiento se lo permiten y también el cargo de presidente del Partido Popular en Alicante ¿a qué dedica el tiempo libre? Tendría que plantearme si tengo tiempo libre y lo tengo pues mire por ejemplo intento compatibilizar todas esas cuestiones dice la red de senderos pues la red de senderos no es ni más ni menos una estructura creo que muy interesante muy importante para todos los alicantinos de poder disfrutar y potenciar al máximo nuestro propio patrimonio medioambiental monumental e histórico pero es que a mí me gusta el senderismo con lo cual yo aprovecho para recorrer y hacer los trazados y aprovecho para hacer pues una de las actividades que más me gustan que es el senderismo bueno pues antes recorría toda la provincia y ahora me centro en mi municipio del cual estoy ahora descubriendo verdaderas maravillas que trasladamos a esas guías para que sean de conocimiento todos me gusta muchísimo leer me gusta mucho estar con mis amigos bien menos mal que existe el whatsapp y entonces empezamos a suplir un poquito pues el poco tiempo para poder estar cenando o estar charlando en casa pues lo compensamos chateando en tres semanas pues sí pero básicamente el deporte me gusta y trato de practicarlo con regularidad la lectura los amigos y trabajar en el fondo pues a mí me llena mucho mi trabajo y yo soy una persona sobre todo inquieta por curiosidad soy muy curioso lo pregunto absolutamente todo me gusta aprender constantemente y por ahí por eso he desarrollado tantas facetas distintas que ha sido por pura curiosidad y por deseo de aprender que es lo que más me motiva en esta vida señor Barcala don Luis presidente del partido popular en la ciudad de Alicante felicidades por el nombramiento muchísimas gracias por la invitación y a vuestra disposición cuando queráis gracias y gracias a usted como siempre ya sabe que mañana a partir de las 9 tenemos otra cita hasta luego a partir de las 9